Hola mis amores, yo soy Alejo Rodríguez y esto es Audio Entretenimiento. Pues hoy les traigo una noticia sobre la Paulina Rubio que rompe el silencio tras la bochornosa transmisión en vivo. Así que ponte cómodo que aquí te cuento todo. En abril pasado, Paulina Rubio organizó una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores en Instagram. Pero lo que iba a ser una simple charla se convirtió en uno de los momentos más bochornosos de su carrera y terminó en polémica debido al errático comportamiento que el artista presentó durante toda la grabación. El video que tenía el propósito de promocionar el macroconcierto, Juntos en Casa, organizado por Lady Gaga, se viralizó en todas las redes sociales y como era de esperarse, Paulina Rubio se convirtió en blanco de crítica en la que se llegó a decir que estaba bajo la influencia de algunas sustancias. Ahora, la chica dorada volvió a recurrir a sus redes sociales en la que publicó un sincero video en el que compartió a corazón abierto cómo ha vivido estos últimos meses y en lo que ha sido duramente atacada e insultada. Una mujer como tú, un ser humano como cualquiera, y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El burlín te lastima, a mí me transformó, hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista, no para volver a empezar sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva, escribió junto a la publicación. En la grabación reconoce haber sido víctima de acoso y haber recibido comentarios hirientes que le hicieron un profundo daño. La cantante no tuvo problema en reconocer que se equivocó, pero también aceptó que eso ya quedó en el pasado y que hay Paulina para rato. Han sido momentos de incertidumbre, de injusticia, y la verdad es que me tomé un tiempo, me tomé un retiro espiritual para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó. Gracias por el amor, por los mensajes, gracias a mi mamá, a mis amigos y también a todos ustedes, lo he sentido muy cerca, expresó visiblemente conmovida. Me tomé este tiempo para reflexionar y para ser mi mejor versión. Quiero ser mi mejor versión siempre. Primero por mis hijos, después por mí, por mi familia y por la gente que me quiere. Soy responsable de todo lo que me ha pasado. También soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida, confesó. En las imágenes, Paulina se muestra más humana, sufriendo de esta terrible pandemia, pues al igual que a muchas personas, confesó que desea volver a abrazar a sus seres queridos y volver a hacer música en vivo. Sin embargo, pese a que reconoció que mucho de lo que se dice de ella es mentira, No se trata de hacer reproches, sino de avanzar, y por eso está más fuerte que nunca, llena de vida y con muchas ganas de emprender nuevos proyectos. Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma. Me siento bien, no tengo nada que ocultar. Soy transparente, soy vulnerable, soy honesta, los quiero mucho. Concluyo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Son momentos de incertidumbre y de cosas muy locas. Estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido antes, como generación, como humanidad. Y la verdad es que, pues estoy igual que ustedes, sensible, con 20 mil preguntas, queriendo hacer una fiesta de abrazos, queriendo viajar, queriendo disfrutar de la familia, de los conocidos, de los cuates, de los más amigos. Han sido momentos de incertidumbre, injusticia. Y la verdad es que me tomé un tiempo, me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien, tranquilos, tener paciencia. Estamos en esto juntos, unos más que otros, pero la verdad es que, wow, qué locura, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en el 2020 íbamos a vivir esto y que no íbamos a poder abrazarnos? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir sin abrazos, sin vernos? Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos. No me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans. Los extraño, los extraño, en verdad. Y gracias por el amor, el cariño, los mensajes. Gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes los he sentido muy cerca. Me tomé este tiempo, pues, para reflexionar, para ser mi mejor versión. Quiero ser mi mejor versión siempre. Primero por mis hijos. Después por mí. Por mi familia y por la gente que me quiere. Me siento muy querida por ustedes. Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo que ser una persona famosa, ser una persona que está en el ojo del huracán, en la mente de la gente, en el ojo de todos. Pues tengo que ser responsable porque sé que soy una imagen, sé que soy una persona que pone el ejemplo. Pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores. Entonces, lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y para poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida. Muchos de mis amigos me dijeron, ¿qué pasó? ¿No te lo tomaste en serio? ¿No te sabías la canción? Sí, fue desastroso, pero aprendí, aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho de mí es mentira, pero yo no estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón. Estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades. Y mis prioridades son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y que me ha hecho. Yo he trabajado mucho desde chiquita, amo lo que hago, disfruto mucho darme en el escenario y darme al público. Ustedes me han visto crecer desde niña, me han visto casarme, divorciarme, tropezarme y levantarme. Y hoy estoy muy clara que hay mucha Paulina. Tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal. Estoy más pegada a la tierra que nunca. Tengo los pies muy firmes. Y sé muy bien que lo que más importa en este momento, después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes. Y los lleno de amor, de bendiciones, de cariño, solo para decirles que estamos en esto juntos, que recibí su amor, sus comentarios. Y que hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia, para mí misma, me siento bien. No tengo nada que ocultar. Soy transparente, soy vulnerable, soy honesta. Los quiero mucho. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por el día. Yo me alegro por Paulina Rubio de que por fin ha sido sincera y ha demostrado de que es una mujer valiente y fuerte. Como siempre, al concluir, siempre digo esto. Si te gustó el video, me regalas un like. Y si aún no te has suscrito, por favor, te suscribe. Y dependiendo de esto que me tengas que decir, me lo hagas saber en la caja de comentarios. Siempre estoy pendiente de ellos. Así que, ¡chao!